¡Hola! Saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI. Vamos con una nueva videocrítica del canal y hoy toca videocrítica literaria. Y vamos a hablar del libro, Ordeno y Mando, de Amélie Nozon. Título original en francés, La Fête du Prince, y el título en catalán, que es tal y como lo he leído, es A las mevas ordras, que traducido significaría A mis órdenes, cosa que difiere un tanto del título en castellano. Bueno, este es un libro que aparece publicado en Francia el año 2008 por la editorial Alvin Michel, y en España lo tenemos el año 2010. En concreto, esta edición consta de 118 páginas publicadas en tapa blanda por la editorial Anagrama Ampurias. La dirección es www.editorialampurias.cat y es un libro que lo podéis encontrar a un precio aproximado de unos 15 euros, y curiosamente en el interior, y esto ya son divagaciones sobre el mundo editorial, es curioso porque yo pensaba que solamente la publicaba Anagrama, no sé si lo publican de forma conjunta o no, con Ampurias, y en el interior nos dice que esto es el grupo editorial 62, Sociedad Limitada Unipersonal. Es curioso porque la gente catalana sabe que Adicions 62 es una de las editoriales históricas catalanas, y no sabía yo que era una sociedad unipersonal. Bueno, una curiosidad que tampoco lo sé exacta y concretamente, si han hecho una colaboración o no lo sé. Y también es curioso que la traducción corresponde al señor Ferran Raffles Guesa, y esto es curioso porque normalmente y oficialmente el traductor de Amelino Zom es el escritor catalán Sergi Pamias, quien podría traducirla al castellano y al catalán a la vez, puesto que es bilingüe, pero no sé si es por cuestiones de trabajo o contractuales, pues bueno, pues al catalán la traduce otra persona. Y aquí en portada vemos a la propia autora, como suele ser también bastante habitual, a Amelie Nozom, vestida de negro con un gorro estrafalario, y esta foto pertenece a los señores Pierre et Gilles, que, si no me equivoco, son los que se encargan de hacer muchas de las campañas publicitarias de Jean-Paul Gaultier, con esa iconografía bastante provocadora, que mezcla elementos de religión, o a veces la imagen famosa de los marineidos, etcétera, etcétera. Y hay que decir que este es un libro que lo podríamos encuadrar en los géneros surrealista, tal vez también de suspense e intriga, y también un género, o más o menos, una aproximación al mundo kafkiano. Y ahora toca hablar un poco de la autora, Amelie Nozom, pero ya lo he hecho bastante en mis videocríticas anteriores, así que os remito a ellas para conocer la biografía de esta autora. Lo que sí voy a decir es que normalmente escribe dos tipos de libros, los autobiográficos y los de ficción, y este pertenece a los libros de ficción. Es su novela número 17, y una cosa que también voy a decir es que ella escribe normalmente tres o cuatro novelas al año, y solamente se publica una. Detrás de esa ingente producción, quedan novelas inéditas que ella ha especificado que no quiere que se publiquen cuando fallezca, y dice que ya lo tiene resuelto este asunto. Así que imagino que le habrá dicho algo a algún notario, o lo habrá dejado testamentado, algo así. Bueno, pues esta es su novela 17. A día de hoy tiene publicadas unas 25, y escritas, en concreto, ella dice que tiene unas 67. Bueno, o eso decía hace un tiempo, hace unos años, porque vi hace poco una entrevista con ella, decía esto, dice, llevo 67 novelas, pero bueno, ya habrá pasado más tiempo, debe llevar más, supongo que tranquilamente llegará a las 100, y pues esto publica un 25%. Vamos a hablar ya de esta novela. He dicho que es de suspense e intriga, y también con toques kafkianos. Tanto es así que una de las frases que la definen es una frase que aparece en el interior, y dice un personaje. Después de Kafka hay un hecho demostrado. Si no se es paranoico, se es culpable. Y más o menos se puede decir que la novela gira en torno a esta frase. No quiero hacer demasiado spoilers sobre el argumento, ahora os lo explicaré. Pero es una novela que a mí, personalmente, no me ha gustado. Es, creo, de las peores de Amélie dentro de las que he leído. No he leído todas todavía. Y no me ha gustado porque es una historia completamente inverosímil, pero dentro de su inverosimilitud, pues no le he encontrado del todo tampoco la lógica a ese mundo creado, que es eso, inverosímil. Bueno, nos encontramos a un personaje llamado Baptiste Bordave, curioso nombre, como siempre suele ser en las novelas de Amélie. Le gustan los nombres complicados, y aquí vemos que tenemos una cacofonía. Baptiste Bordave, que hace que el nombre sea sonoro, como era, por ejemplo, el protagonista de la cosmética del enemigo, o como son todos los personajes creados, o casi todos los personajes creados por Stan Lee, como, por ejemplo, Peter Parker, o, por ejemplo, Richard. Le gusta la repetición de sonidos. Pues, bueno, tenemos aquí a Baptiste Bordave. Y entra en su casa un día cualquiera un caballero que le pide hacer una llamada telefónica, puesto que su automóvil se ha estropeado. Baptiste le deja entrar en su casa, y en el momento de hacer la llamada, este hombre fallece repentinamente, aparentemente, por un ataque al corazón. A partir de aquí empieza lo kafkiano. ¿Por qué? Porque Baptiste Bordave va a intentar suplantar la identidad de ese fallecido. Al principio no sabemos cómo se llama, y luego se nos revela el nombre, se llama Olaf Sildur, y, claro, pues a partir de aquí nos encontramos con una trama que recuerda, en cierta manera, a las novelas de Patricia Highsmith, la escritora de novela negra. Ya sabéis, por ejemplo, es la autora de Extraños en un tren, adaptada por Hitchcock, con quien también esta novela tiene puntos en común, o, por ejemplo, El talento de Mr. Raplay. Una novela sobre la apropiación de la identidad de otra persona, y que tampoco a la vez no se conoce a sí mismo su propio pasado. No nos habla de sí mismo el protagonista, no sabemos apenas nada de él, tampoco sabemos apenas nada de la persona aquí en su planta, y es por eso que es una novela un tanto extraña, que produce esa sensación curiosa cuando uno escucha un tenedor pasando por encima de un plato, ese sonido molesto que nos pone la piel de gallina, lo que la gente diría hoy en día un cringe. Bueno, pues esta novela es una novela cringe, y tiene más o menos las particulares obsesiones de la autora como en el resto de su obra. Por ejemplo, el uso de los nombres, la importancia que tienen, reflexiona un tanto sobre ellos. Tenemos a Baptiste Bordave, a Olaf Sildur, tenemos a un personaje femenino que se llama Sigrid, o tenemos también la aparición muy tangencial de un señor que se llama Georges Chenebe. Además de la obsesión por los nombres propios, también encontramos la obsesión que tiene Amélie por el champán, de la cual es una gran consumidora. Aquí se nos habla del champán Röderer, Krug, Klikwot o Moet Chandon, entre otros. También de una forma un tanto tangencial, un poco por encima, pero aparece el champán como aparece tiempo después en la novela Petronil. Y también referencias culturales sobre lo que le gusta a ella leer, escribir, bueno, escribir no, perdón, lo que le gusta leer, escuchar, ver. Por ejemplo, se nos habla del Stabatmatter, de Pergolesi, en cuestiones musicales, o un libro que se llama Miel de Bourbon, de Chorni Lindgren. Un nombre un tanto complicado. Y también, hacia la recta final, se nos habla de una obra pictórica de un fotógrafo, que ahora no recuerdo el nombre, pero que fue famoso porque hacía fotos a los presos del corredor de la muerte en Estados Unidos y se hacía una foto de lo que era su último menú. Era una foto de denuncia para que viéramos cómo era la sencillez de esta gente respecto a su último ágape. Hamburguesas, patatas fritas, batidos de leche... Una denuncia sobre, bueno, el mundo de la sofisticación frente al mundo sencillo de gente que estaba a punto de ser ejecutada. Y, bueno, pues no hay mucho más que decir de la novela. No quiero, pues, destripar el argumento. Es muy cortita, como toda la obra de la autora. 118 páginas se leen de una sentada, como el resto. Y, ya os digo, dentro de lo que sería la tabla de clasificación de las obras de la autora, para mí está en la parte baja. Es una de las que menos me ha gustado. Pero, bueno, ya sabéis que esa es mi opinión personal. Gracias, amiguitos, por vuestro visionado. Gracias también a los nuevos suscriptores. Espero que estas videocríticas os sean útiles. Y hasta la siguiente videocrítica, amiguitos.